Micián, capitán del club de fútbol Rusadir, era el encargado de levantar el título de primer campeón de la Liga Cadete de Fútbol Playa. El conjunto rossonero no dio opciones al Melilla Club Deportivo desde el principio del partido, que finalizó con el marcador 5-8. La verdad es que veníamos con ilusión de ganar y hemos dado todo lo que hemos tenido y nos han salido bien las cosas. El rival era un rival bastante duro y nos han salido bien las cosas. El planteamiento que hemos presentado en el campo, tanto Yunes como yo, ha sido el acertado y nos ha dado sus frutos. Hoy pienso que no hemos estado a nuestra altura real, como pudimos demostrar por ejemplo en la fase de grupos, que dejamos la portería a cero y todo. Han sido superiores a nosotros las cosas como son. También nos ha faltado esa pizquita de suerte que hace falta siempre en el fútbol. En el tercer y último tiempo, el conjunto azulino consiguió recortar distancias y poner el marcador 5-7, aunque sería el propio Mitzián de Falta el encargado de evaporar cualquier ilusión de remontada de los pupilos de Eloy. Al final ha ganado el fútbol en una disciplina que sigue creciendo cada año. Está bien, al ser ya el tercer año que se juega a fútbol playa, aunque en cadete ha sido la primera vez, pero venían niños ya jugando de categorías inferiores y en niveles está más o menos bien. Pienso que el fútbol playa es de los deportes más potentes aquí en Melilla, lo que nos hace ser una de las comunidades autónomas más potentes a nivel nacional. Ambos equipos representarán a Melilla en el Campeonato de España de Clubes la próxima semana, un merecido premio a un duro mes de competiciones ininterrumpidas en la playa de San Lorenzo. Desde España esperemos que nos toquen unos equipos asequibles y esperemos que representar y dejar a la ciudad en el mejor puesto o en el puesto que se merece. Las competiciones junior, senior y femenina continúan con sus jornadas ligueras.